hola y bienvenidos a peru show olenca cuba sorprendió a propios y extraños al revelar que desea tener más hijos como se sabe el cumbiambero ha dicho abiertamente que quiere regresar con la madre de su última hija y que pretende reconfistarla y es que el cantante se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por los dimes y diretes con carla tarazona quien aseguró que leonard continúa sin pagar la pensión de alimentos y sin visitar a sus dos hijos no obstante olenca cuba ya está planeando hacer un tratamiento de fertilidad para tener gemelos o mellizos en una rueda de preguntas de sus seguidores olenca afirmó que quiere tener gemelos cuántos hijos tienes te gustaría tener más sólo mail en la única me gustaría tener gemelos o mellizos tendré que hacer un tratamiento para que sea así reveló olenca cuba la confesión de olenca no llamaría la atención si no fuera porque la ex de leonard admitió que todavía podría volver con el cantante regresarías con leonard león le preguntaron en instagram por ahora estamos bien así no sé qué podría pasar más adelante que la lucha respondió olenca cuba y tú qué le dirías a olenca a saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a perú show